Acaba de comenzar el juego todo confundido Soy un tripulante y fijarme no tendría sentido Y mientras en la tarea se encontré al impostor Sin fijarme que no hace lo mismo que yo El impostor es el asuelto y no querrá ser dudar No podemos escondernos, no querrá atrapar Por cámara se puede vernos y no querrá matar Por cuando otro no quiere hacer desconfiar Ejemplificaré las reglas del Among Us Primero fíjate en que al tripulante es su color Si el negro debe ser el impostor Puede ser algo tonto y riesgoso si eres tú el impostor Segundo, culpa uno que hable con constancia Se notará porque habla sin relevancia Se defenderá y se pondrá nervioso al hablar Debo atarlo de la nave, será tu oportunidad Tercero, si ves a alguien sin hacer nada Mejor alejate, tal vez no sea su camarada O si eres valiente, reportarlo mucho mejor Con suerte será él un impostor Si tú eres el impostor, mata con cuidado Porque alguien puede estar mirándote o a tu lado No culpes a nadie, quédate hasta el final Con estos consejos fácil podrás tú ganar Este juego puede ser algo tenebroso y detectivo Solo ten cuidado que el juego no juegue contigo No podrás confiar ni en el más pasivo Acá te traiciona hasta tu mejor amigo Se acerca el final y también de este juego No te preocupes si pierdes, juega de nuevo No perderás nada al intentar Se pone esto serio si lo intentas en la realidad Yau, yau Espero que les haya gustado de esta gente